44 millones, traducción, emisión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. All over the world, por todo el mundo. Electric Light Orchestra, en los films Paul y Sanadu. Compositores, Jen Lyme, Gentileza Donovans. Aplausos Todos alrededor del mundo, te contarán lo que acabo de escuchar. pues habrá una fiesta por todo el mundo recibí un mensaje en la radio pero en realidad no sé de dónde llego y escuché esas voces llamando a todo el mundo a todo el mundo todo el mundo tiene la razón porque en todas partes la gente va a sentir la fiesta esta noche todos están caminando en la calle todo el mundo se mueve con ritmo todos van a encenderse en USA vamos a tomar un viaje a través del mar así que todos vengan conmigo vayamos a sacudir la noche en París por todo el mundo todo el mundo tiene la razón porque en todas partes la gente va a sentir la fiesta esta noche londres hamburgo parís roma río Hong Kong Tokio Los Ángeles Nueva York Amsterdam Montecarlo Sal en y en todo el mundo todos tienen la razón porque en todas partes la gente va a sentir la fiesta esta noche toda la gente alrededor del mundo te dirá lo que recién escuché todos caminan por la calle y conozco un lugar en donde podremos encontrarnos todo el mundo pasará un buen momento todos brillarán hasta el amanecer por todo el mundo todos tienen la razón porque en todas partes la gente sentirá la fiesta esta noche bien ¡Gracias! Gracias.